Dios te bendiga Ricky ¿Tienes un minuto para hablar del Señor? Tu padre será el Mesías, pero el Evangelio no te lo enseñó Y como no lo quieres separar de tu empleo actual Agarra el bulto que hoy vamos para la escuela dominical No nos dejan ni a los portones de tu casa llegar Pero en Juan 2.13.25 Jesús encabronó, viró el templo para atrás Por ladrones y corruptos como tú Que no tienen los cojones para estar en un puesto de esta magnitud Mi misericordia y mi corazón se hicieron piedra Así mismo como Sodoma y Gomorra en aquella era Que se fue a usted no tan solo por putas, patas y patos Sino también por gobernantes insensatos Así que deja de estar derramando lágrimas de cocodrilo Cuando por tu ineficiencia hay muchos que no siguen vivos Que te perdone Dios con toda tu hipocresía Porque en la fortaleza están contados tus días Hablas de la delincuencia como que yo no soy el que la hago Pero sin querer queriendo te robaste todos los chavos Yo también hice una introspección a modo graso Y mi conclusión es que te tienes que ir pa'l mismo carajo Porque Jehová es misericordia y amor Pero el pueblo es fuego consumidor Que va haciendo cenizas con toda tu indiferencia Y se baña completamente en ella Nosotros cargamos la sangre inocente Que tú mismo has derramado Nosotros llegamos en todos los furgones que nos fueron entregados Toda nuestra energía proviene de las plantas en María Y nos saciamos toda la sed con aquellas paletas escondidas Anoche mientras tú estabas durmiendo en aire Y los manifestantes en una puta calor Nadie pegó un ojo pensando en que tú eres sendo cabrón Que no representa mi patria ni mucho menos mi bandera Tú solamente eres un niño que no se ha despegado de la tetera Te limpias el trasero con todo lo que te ahorraste en educación Le quitaste el futuro a millones de niños Pero el de los tuyos sí se aseguró Le fallaste a la Santa Trinidad Escuela, salud, justicia Tú no quieres exterminar Pero es que de ti que se puede esperar Cuando el que no ama a su patria No quiere a su mamá Y tú tanto que predicas de misericordia Dime que se siente tener a todo un pueblo que te odia Un pueblo que arde y ya no pide tu renuncia Solamente te comunica que estás despedido, Ricky Así que no te confunda Y ahora mismo, pa'l carajo el turismo Escucha bien al pueblo Si no podemos disfrutar del país nosotros mismos Pues mucho menos ellos Y disculpa la palabrería Es que solamente estaba liberando estrés Porque por mucho tiempo nos han pisado las manos Las cabezas y los pies Pero ahora mismo nos vamos a levantar Y ustedes van a caer Bueno mi gente Ricky está bien Pero bien chaval Miren el pueblo como está Está Ricky A ver lo que hace Ricky Tiene el pueblo bien molesto Y bien encojonado Miren como se expresa esta dama De nuestro gobernador Y yo creo que no sería de menos Para lo que está sucediendo Ricky que piensas hacer Dime Tienes que buscar una solución Porque Eso está feo Tu caso está feo Huele, huele feo, feo Poblo de Puerto Rico Este Yo apoyo Sus manifestaciones y todo Este Pues Así es esto Este Pero yo sé que ustedes Lo van a sacar de ahí Sáquenlo Ricky Bueno papá Esto va a seguirle Esto va para largo Esto es Puerto Rico Donde tú también naciste Y mira como hablas del pueblo Por eso es que Pasan estas cosas Se creen que el pueblo Va a seguir con lo mismo Toda la vida Y todo el tiempo Y eso no es así Este Las cosas cansan Como dice la Nuestra amiga aquí Este Hasta Dios se cansó En un momento de Sodoma y Gomorra Y Vieron lo que pasó En esa época Así que Todos esos gobernantes A toda Esa gente En la política Hagan las cosas bien Mijo Porque nosotros Somos los que sufrimos Por las consecuencias De ustedes Lo que hacen ustedes